El señor Johnny Pacheco Yo soy un hombre sincero Tengo que crecer en la palma Y aunque me morir yo quiero Cantar mis besos del alma Guantanamera Entonces hay el coro Guantanamera Entonces en vivo Guantanamera Guantanamera Cultivo una rosa blanca Engunio como en enero Cultivo una rosa blanca Engunio como en enero Oye, me ven, Celia Cruz Eres la negrita Que más quiero Guantanamera 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 El señor nos dio la luz La salsa en Cuba nació Y la azúcar se inventó Y la azúcar se inventó Cuando nació Celia Cruz Guantanamera Arriba caballero Guantanamera 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 El coreano se Quedó La falta que migas Guantanamera 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 Pacheco Colurbana Pita, Pacheco. Pita, Pacheco. Pacheco, Pacheco. Pacheco. Pacheco, Pacheco. 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 Pacheco.